Hola, muy buenos días, mis queridísimos cantantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y cada día con más poder, que cada día estéis más empoderados, que cada día os queráis más. Voy a hacer un vídeo de cómo yo me estudiaría una partitura musical o una canción. ¿Ok? Este vídeo, después haré otro, mucho más extenso, porque hay que concretar muy bien todas las partes. Por ejemplo, mire, he cogido esta partitura, que es preciosa, Ridóname la Calma de Tosti, la recomiendo para todos y para todas. ¿Por qué? Para todos y para todas, porque la nota aguda, podemos decir que tiene un ámbito desde un mi, que es muy bonita, y además te cura el corazón y todo. Vamos a ver un trocito, hace mucho tiempo que no la canto, la verdad. Así que, a ver, aquí me falta una hoja, puede ser. No, vale, están todas aquí, creo que sí. Vale, ok, vamos a ver un trocito, no hace falta tampoco cantarla toda, pero es que es muy bonita. Vale, yo tengo aquí la partitura, por ejemplo, tenemos una partitura, ¿eh? Una partitura, nosotros aquí. Primero que nada, tenemos que saber la partitura, si el ámbito vocal es el adecuado. En este caso yo creo que es adecuado prácticamente para todos, porque va de un mi, de un mi, eh, tres, no, de un mi, eh, dos, de mi, 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 tres a mi cuatro. Prácticamente es ese su ámbito, entonces está, está bien, está bien. Tenemos un mi cuatro, pero también tenemos un fa, cuatro, eh, lo que os estoy diciendo. Primero una canción, saber, primero, uno, que sea un ámbito adecuado para ti. Y bueno, también tenemos un sol, qué bien, un sol, un sol, un sol, un sol, por ejemplo, para los barítonos, un sol ya es una nota, eh, potente, potente. Para las mezzos también, un piling, pero podéis perfectamente. Después, para, para los, los, eh, los tenores, sol, sol, el sol, el sol, el sol, nuestro sol. El sol es una nota que, eh, tenemos que hacer muy bien. Es una nota que, eh, cuesta un poquito más, porque necesitamos cubrir la voz un poco más, necesitamos girar la voz un poco más. Entonces, para cubrir y girarla un poco más, tenemos que darle un poquito más de espacio, ¿ok? Un poquito más de espacio, cuando más espacio le des arriba, entonces más, eh, podrás lanzar tu voz adelante, ¿ok? Tenemos el sol, sopranos, perfectas. Un sol para vosotros, para vosotras, sopranos, que es un sol para vosotras, eh, que es un sol. Eso es un, es desgradecer que lleguemos a un sol, ¿ok? Vale, ya está, y, vale, entonces ya sabemos el ámbito, este ámbito que tenemos, tenemos el sol. Empezamos en un mi, mi bemol, mi bemol, vamos al mi grave. Mi, 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 sol, mi, 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 sol. Localizamos este ámbito, primero, antes de cantar una canción, de ver una partitura, como te comento, mira el ámbito vocal. Esto yo creo que se va muy bien, muy bien, ¿eh? Incluso para mechos también, sí, 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 creo yo. Entonces, tenemos la primera nota que empieza en un mi, la grave, mi, la aguda, sol, mi, mi, sol. Entonces ya sabemos que la podemos cantar perfectamente. Después tenemos que ver también la armadura, ¿qué es la armadura? ¿Qué es la armadura? A ver si se ve bien. ¿Qué lleva aquí? Aquí, 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 aquí lleva tres bemoles. Es importante, tres bemoles nos dice la armadura, que es la tonalidad. Este caso sería mi bemol mayor. Entonces, mi bemol mayor lleva tres bemoles. Esto ya es más exhaust, es un poco más profundo. Los que sabéis solfeo, perfectamente. Esta es la escala de mi bemol mayor. O sea, toda esta canción, toda esta canción, toda esta canción está en mi... Si no me equivoco, a ver si cambia de tonalidad en algún momento. Tres bemoles, tres bemoles... Tres bemoles hasta el final. Entonces es la tonalidad de mi bemol mayor. Está todo dentro de una escala. Esta escala es importante que vosotros la tengáis aquí dentro de la cabeza porque toda la canción se va a mover en esta tonalidad, que es mi bemol mayor. Si tenéis un piano, hacemos... Mi, fa, sol, la, si, a, re, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi... Que es el mi bemol, la bemol, si bemol. ¿Ok? Mi bemol, mi, fa, sol, la, si, a, re, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi... Todo se mueve en esa escala, mi bemol. Otra cosa que tenéis que saber. Compás. ¿Qué compás es? ¿Qué compás es? Compás. Eso es aquí. Es una C. La, 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 la... Aquí. Eso es como una C. Como una C. Eso es compás de compasillo. Compás de compasillo es cuatro tiempos. ¿Ok? Cuatro tiempos, cuatro negras. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Abajo, izquierda, derecha, arriba. Abajo, izquierda, derecha, arriba. Y tenéis que saber que se respira... ¿Cuándo, eh? Por ejemplo. Un, dos, tres. ¿Ok? Y entra. Un, dos, tres. Y en último tiempo... Y entonces se ha cantado, ¿ok? ¡Qué bonita es! Vale. Esto es una de las cosas principales. Después tengo que hacer vídeos más largos para ti. Que estarán en mi web. Voy a hacer un curso porque muchos de vosotros no podéis entrar a mis clases. Ya cada mes, normalmente, dos, tres alumnos que ya han recibido mis clases ya no continúan. Entonces hay dos, tres sitios más cada mes nuevos para aquellos de vosotros que queráis entrar en clases conmigo. En directo conmigo. Pero aquellos de vosotros que no podáis porque no hay sitio. O, de todas formas, mandadme un WhatsApp. ¿Ok? Mandadme un WhatsApp con vuestras peticiones. A ver si es posible. Porque yo siempre, yo no paro de trabajar todo el día. Y cualquier ratito que tengo, me despido de comer y ver a mi hijo y a mi mujer. Y ya está. Todo el rato yo ya a trabajar. En el teatro, las clases, los vídeos, todo. ¿Ok? Yo disfruto mucho. Es lo que me gusta. Y me encanta. Me encanta dar clases con vosotros. Porque veo que estáis mejorando mucho. Y me siento feliz. Y veo que os hago felices a vosotros y a vosotras. Entonces me encanta. Disfruto mucho. Vale, dicho esto, voy a hacer este vídeo más largo exactamente para explicarlo a cada uno. Por ejemplo, alguno de vosotros que necesite cantar cosas, necesite saber cómo mirar las partituras bien. Voy a hacer este vídeo más extenso. Muy pautado. Cada paso que lleváis de hacer para estudiar bien la partitura. Eso lo podré en mi web. Lo estoy terminando. Quiero tener un curso para de aquí 15 días. Quisiera tenerlo. Tengo que buscarme en sitios, huecos para hacerlo todo para así ayudaros. Y bueno, me mandáis. Por favor, quien esté interesado en el curso, mandadme. Estoy apuntando yo a compañeros vuestros que ya tengo en la lista para después os enviar un whatsapp. Y os recordaré para el curso, ¿ok? Porque todos tenemos muchas cosas, muchas cosas. Entonces yo de 15 días os mando un whatsapp si queréis, ¿ok? Si estás interesados porque yo creo que os va a ayudar muchísimo porque vais a evolucionar mucho más rápido. Van a ser vídeos más extensos, concretos, muy concretos y concretos para ti. Envíame lo que necesitas, por favor. Envíame lo que necesitas. Esto lo estoy haciendo porque ayer una compañera vuestra me dijo, por favor, un vídeo para cómo estudiar partituras. Y yo os lo hago. Tengo 5, 6 o 7 vídeos para hacer de vosotros también, ¿ok? Pero mandadme lo que necesitas, por favor. Vale, otra cosa importante que debéis de hacer es... Tenéis que escuchar la canción un poco antes. Vamos, si tenéis una lectura a primera vista y tocáis muy bien el piano y tenéis muy bien la afinación y vais a cantarla, a solfearla y vais a poner la letra, perfecto. Pero si no, escuchadla en la YouTube porque hay miles de grabaciones en la YouTube. Miles de grabaciones. Poner, ridonami la calma, ¿ok? No sé cómo se verá, si se verá al revés. La voy a poner en la descripción. Esta área, porque os viene bien para todos y para todas. La voy a poner en la descripción del vídeo. Ridonami la calma, ¿eh? Una preguiera. Y pone, soprano o tenore, parole di corrado ricci. Ahora, pero yo creo que además de soprano y tenor, también se puede hacer muy bien para varítono. Es un poquito más extenso y me echo un poco más extensa, ¿ok? Sería como hacer un tono y medio más alta que el tono de tenor o de soprano. Vale, escuchadla también en YouTube. No hace falta ser tan puristas porque incluso yo, las óperas, cuando empiezo a estudiar una ópera nueva, por ejemplo, la ópera de Aida. Cuando me la estudié en su momento, yo me puse en YouTube. Escuché a los mejores cantantes que más me gustaban cómo se hacían la ópera Aida. ¿Ok? Entonces empezamos. Vale, aquí hay que ver muchas cosas. Hay que ver las notas, el fraseado, la afinación, la intención, dónde va cada frase, cómo vas a expresar cada frase, cómo vas a darle ese legato. Es que hay muchísimas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, esta es muy bonita. Voy a hacer un trocito, a ver. No he cantado nada todavía. Voy a hacer sin vocalizar. Vale. Voy a hacer un trocito, a ver. ¡Qué bonita es! ¡Uf! A ver, a ver, si me... No, ya lo tardeo, ¿eh? A ver, se me estaba, se me estaba guisando y todos los pelos. Vale. Por ejemplo, este trocito, ¿eh? Este trocito tan sencillico. Aquí hay muchas cosas, ¿ok? Perdón. Hay que ver. El ataque. Liberar. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y llegamos hasta aquí, ¿ok? Una frase. Esa frase, mira. Primero el ataque. Ya que estaría girado, no puedes hacer... No. Gira al revés. Si no sabes cómo atacar por la L, primero. Ya está afuera. Eh, no, no es. Es... El ataque. ¿Ok? Libre. Disfrútalo. Vamos. Qué bien. Oye, pues esta canción... Mira, me la voy a adjudicar como canción de poder para mí. Porque no ha cantado nada. He empezado ahora sin vocalizar. Y me gusta el color de voz. ¿Veis? 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 Ya tengo, ya tengo otra, otra, otra canción de poder. Para mí. ¿Y por qué no para vosotros? Vais, esta canción es una preguera. Es como un ave maría. Es muy bonita. Es muy bonita, ¿eh? Mira, voy a hacer una cosa. La voy a grabar y ya la pondré, ¿ok? Y la cantaré yo toda entera. ¿Ok? Primera frase. ¿Dónde va la dirección? ¿Dónde está el fraseado? ¿Dónde está la intención? ¿Dónde está el sentimiento? ¿Dónde está la colocación? ¿Eh? ¿Eh? Ave María Ah, otra cosa. Antes de empezar a cantar. ¡Oh, que se me olvidaba! Tienes que empezar. En vez de empezar. La... Ave María Como no lo sabéis todavía, tenéis que hacer varias cosas. Cantarla en fransete. La... Venere, tu respiración. Venere, tu respiración. Per l'aria va el suon d'una campana. Sorge venere. Sorge venere, pura y solitaria. Sorge venere, pura y solitaria. Da la selva, da la selva lontana. Primero la cantas en fransete. Después, tienes que escucharla en el YouTube para saber un poquito la melodía. Si tienes un piano, la tocas. ¿Ok? Pero escucharla en el YouTube para saber la melodía. Yo la cantaría primero en una vocal. O sea... La... 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 ¿Por qué? Para tener una posición. ¿Ok? Si... Quien tenga facilidad para ponerle la letra ya en una misma colocación, genial. Quien no tenga facilidad para ponerle la letra, porque nosotros tenemos que tener claro una cosa. Necesitamos tener una posición aquí. Que tú te sientas, que estés cómodo. Una posición de poder, tú ya. Ya hemos hablado de eso. Nota de poder, posición de poder, molde de poder, tu molde vocal, tu giro, la reverencia, leer resonador, ¿eh? Como, eh... Como, eh... Como, eh... La proyección, o sea, todo lo que tú pongas en tu resonador será proyectado. Esta afuera es la proyección. Es el escuillo. Y además de la proyección, todo el hueco que abras aquí serán, eh... Los armónicos. Los armónicos no se escuchan en el vídeo. Por ejemplo, cuando yo hago la U, aquí se escucha la U muy grande, pero en el vídeo no se escucha, no se escucha tanto. ¿Por qué? Porque el vídeo no recoge el armónico. Los armónicos. No lo termina de recoger. ¿Sabes? Eso pasa con la U, la U. La abres muy bien y pones ahí, suena aquí, aquí suena... Pero en el vídeo no suena tanto, porque me he escuchado yo. ¿Ok? Estos son los armónicos. Los armónicos están aquí y aquí está el escuillo. ¿Eh? Está el timbre. Está el timbre. Es la proyección de la voz. ¿Ok? Vale. Fijaos, la dirección del fraseado. Cantarla toda con una vocal. La vocal que mejor tengáis vosotros después y vosotras. Después ya ponedle la letra. ¿Ok? ¿Ok? No quiero hacer el vídeo más largo. Dieciocho minutos ya. Demasiado. No quiero pasarme de doce. Bueno. Pero era necesario. Ya veis que hay muchísimas cosas que explicar. No se puede explicar en un vídeo. Así. Todo lo que hay que hacer para hacerse la partitura. Entonces voy a hacer eso. Voy a hacer para las partituras y concretamente esta canción. Voy a hacer vídeos. Los voy a poner en el curso que voy a hacer. Este curso lo pondré en mi web. Y si deseas aprender, los voy a poner muy esquemáticos, concretos, para que incluso mándeme un mensaje. Me dice, maestro, lo siento un poquito altito. ¿Podéis hacer uno más bajito? Ah, claro que sí. Cambio el tono. Lo que necesites. Lo que necesites. Yo quiero ayudaros. Entonces voy a hacer este curso. Espero tenerlo en quince días. Por favor, si estás interesado, porque también... Bueno, los que ya estéis conmigo cantando, este curso es vuestro ya. Que lo sepáis. ¿Ok? Este curso es vuestro ya. Lo que estás cantando. Y lo que estás conmigo ya en las clases. Y ya sabéis, si queréis cantar conmigo cada mes, dos, tres alumnos ya descansan y podemos empezar con vosotros también, si tenéis interés. Y además, este curso os puede ir muy bien porque vas a aprovechar muchas, muchas cosas muy concretas que voy a poner para vosotros. Así que, por favor, mandadme un WhatsApp si realmente tenéis interés. Porque yo te voy a contestar. Ahora que tengo tiempo te voy a contestar. Pero quiero que tengas interés. Mandadme un WhatsApp lo que queráis entrar. Lo que tengáis interés. Porque tengo muchos WhatsApp que contestar. Por favor, los que tengáis interés. Y de todas formas, también me podéis mandar un WhatsApp en algún vídeo concreto a lo que necesitéis. Yo muy gustosamente voy a hacerlo y lo pondré también en el YouTube. Os quiero muchísimo. Soy Néstor Martori Pérez. Y el gran tenore, yo os ayudaré. Pero primero, siempre, como veis, os lo demostraré. Sois maravillosos cantantes. Quierete. Quierete porque tú tienes el poder. Ya sabes, estás un paso más cerca de conseguir tu sueño. Mándame un WhatsApp. Tendré mucho gusto en poder conocerte. Un abrazo muy grande. Y que pases un magnífico día. Gracias, queridísimos cantantes superpoderosos. Chao, chao. Chao.